Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 8. Recuerden que en mi canal y en mis videos van a poder encontrar info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra. Bueno, en el video del día de hoy decidí hablar sobre el tema laboral. Primero que nada, quiero aclarar que la info que yo estoy dando en mis videos y que voy a dar hoy es para personas que cuentan con el pasaporte europeo, tienen la documentación correcta, sí, para poder venir a trabajar acá. Bueno, obviamente cuando decidimos emigrar a un lugar nuevo nos surgen dudas de che, voy a poder conseguir un trabajo rápido o si tenemos algún amigo que tiene un amigo que vivió que... Es... ¿qué onda el laburo? ¿Se consigue rápido? O sea, nada. Queremos saber si al llegar vamos a tener trabajo básicamente. Bueno, por lo menos en Londres, que es donde yo estoy, no te lleva más de 15 o 20 días conseguir un trabajo, ¿sí? Siempre hablando del tema hospitality, o sea, en restaurant, cafeterías, de camarero, cocinero y demás. No lleva mucho tiempo realmente conseguir un trabajo. Quizás si ustedes tienen una profesión o un oficio y quieren apuntar puntualmente a eso, les puede llevar un poquito más, pero tampoco es que es imposible, ¿sí? Bueno, hablemos de cómo encontrar un trabajo. Hay una página que es la que yo siempre usé para buscar trabajos, ¿sí? Que es Gumtree y la verdad que es como muy amplio. Y lo que tiene de bueno esta página es que no necesitas registrarte para poder aplicar a un trabajo. A mí particularmente me da muchísima paja tener que registrarme en cada página en la que yo veo un anuncio y que diga, uy, este trabajo pinta copado. Entonces, si a ustedes les pasa lo mismo, Gumtree es una de las mejores páginas porque van a encontrar trabajo de lo que sea, pero no van a necesitar estar registrados, ¿sí? Y ahora, si no les molesta completar formularios, hay un millón de páginas también en donde pueden aplicar completando todos sus datos, cargando su CV, copiando su CV, bleh, 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 sí. Otra manera que no falla y a la que también estamos acostumbrados es currículum en mano y a patear por las calles. Quizás yo les recomendaría que cuando estén un poquito instalados ya salgan a recorrer su barrio y vean a ver si hay algo en donde podrían dejar el currículum como para nada. Estar también cerca de su casa, no tener que gastar tanto el transporte o tiempo, no me parece una mala opción. Si se ve complicada la cosa, empiecen a ampliar zona, obviamente. Lo que sí también les digo, es para ahorrarles tiempo, es que las grandes cadenas como por ejemplo H&M, Sahara, Primark o en el área de cafetería Starbucks o Café Nero o Costa Café, la mayoría se maneja por solicitudes a través de páginas web. Así que si tienen intención de aplicar alguna de ellas o ven en el bar de alguna de ellas, entren igual a preguntar porque nunca saben, pero también sepan que haciéndolo online ya se están ahorrando un gran paso. La cosa que les quiero aconsejar es que muchas veces cuando tienen la entrevista, les plantean poder hacer un día de prueba. Y acá viene como algo muy enroscado que pasa siempre. Y es que normalmente te hacen hacer días de prueba y casi nunca te las pagan. Entonces, lo que yo les sugiero es que si tienen la entrevista, salió todo bien, y les plantean hacer un día de prueba, no hagan el día de más de dos o tres horas. Les digo esto porque muchas veces o muchas personas se avivan y quizás te hacen trabajar, no sé, siete o ocho horas, que vendría a ser casi un shift completo, y no te las pagan, y vos estuviste ahí paradito las ocho horas laburando, no sé si el caso era para camarero sirviendo mesas, atendiendo gente, tomando pedidos, vendiendo, y de repente no te contratan, no te pagan las horas que estuviste trabajando. Entonces, tengan cuidado con esto porque muchas personas lo que hacen es te llaman para un día de prueba, les cumplís el shift y después nunca más. Y así lo hacen con varias personas. Y entonces es como que siempre tienen a alguien que está ahí laburándoles gratis. Así que recuerden, no hacer días de prueba tan largos y más si no son pagos. Si su nivel de inglés no es el mejor, ya les digo que confianza y seguridad. O sea, eso es para todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero digo, refuercen porque, como digo siempre, en Inglaterra, puntualmente en Londres, es un lugar en donde hay muchísima diversidad de personas. Y no todas hablan el inglés a la perfección. Sí les sugiero que quizás tengan algunas respuestas preparadas. O sea, las entrevistas son iguales en casi todo el mundo, no importa que sea el primer mundo. Entonces, ese tipo de preguntas las tienen más o menos preparadas. Lo mismo con las experiencias laborales que estuvieron haciendo. Y como para que sepan qué palabras utilizar y que no los agarre desprevenido. Pero siéntanse tranquilos. Porque quizás que hasta la persona que les está haciendo la entrevista su lengua materna no es el inglés. Entonces, tranquilos, relajados. Traten de dar lo mejor. Pero no se sientan abrumados por el tema del idioma. Ahora lo que importa. Tema pago. Normalmente en Inglaterra los trabajos se pagan por horas. Sí, te dan una cierta cantidad de horas por semana. Y eso hay que multiplicarlo por el mínimo. Que hoy en día está en 8.50. Y acá es pura matemática. Sí, van a tener que hacer las horas que trabajaron esa semana por 8.50. Que es lo que hoy en día está el mínimo. Quizás en algunos lugares. O quizás si se van a un pueblo o demás. Puede ser un poquito menos. O quizás dependiendo de su experiencia también a veces puede ser un poquito más. Cuando cerramos el video del día de hoy. Sí, recuerden de sentirse tranquilos y seguros cuando tengan su entrevista en inglés. Prepárense algunas respuestas como para que no los agarren tan desprevenidos, digamos. Y muestren ahí lo capaces que son. Pónganle muchas ganas. No tengan miedo. Si no les gusta el trabajo. Salgan de ahí porque van a conseguir trabajo. Si no están en Argentina, no es que se tienen que aferrar a lo primero que encuentran. Busquen tranquilos. Recuerden no hacer los días de prueba muy largos. Y si son largos, que les paguen. Y eso, les pido así. Se pueden suscribir a mi canal, por favor. Y seguirme en mi Instagram. Y nada, si tienen ganas de dejarme algún comentario o algo en el video, es bienvenido. No sé ni qué les estoy pidiendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.